Tal vez, digo tal vez, porque no sé si te ha sucedido, espero que no, aunque creo que sí, una de las tareas que más demandan tiempo en diseño editorial son las correcciones del cliente. En un mundo perfecto, el cliente debería entregar el texto final de la publicación. Eso es, generalmente, lo que se espera. Pero, en la vida real, esto no es así. Casi siempre tenemos que hacer cambios de texto al documento finalizado. Y, bueno, eso lleva tiempo, y a veces, más tiempo del presupuestado. Así que mi primera recomendación es considerar dentro de la cotización del trabajo el valor de las correcciones, o los costos extra de correcciones por página. De esta manera, no vas a perder tiempo ni dinero en tareas que realmente no te corresponden o no estaban incluidas dentro del presupuesto inicial del trabajo. Uno de los cambios que me solicitan a menudo en mi trabajo editorial es cambiar un texto entre paréntesis. Veamos este caso donde se pide que todos los textos que aparecen entre paréntesis queden en itálica. Para evitar hacer esta tarea manualmente, es decir, buscando, seleccionando y cambiando cada uno de los textos entre paréntesis, podemos utilizar el comando de búsqueda y reemplazo. Veamos. Abrimos el panel Buscar Cambiar. En este cuadro de diálogo tenemos tres opciones de búsqueda de texto. Texto literal, grep y pictogramas. Solo por probar. Intentemos hacer una búsqueda de texto literal de lo que aparece entre paréntesis. Aquí buscaríamos un paréntesis y luego... Mmm... Bueno... ¿Una letra? ¿Varias letras? ¿O una palabra? ¿O varias palabras? No. Parece imposible. Bueno, en realidad, en las búsquedas literales de texto, no es posible hacer este tipo de búsquedas. Así que vamos a ver las posibilidades que nos ofrecen las búsquedas de texto avanzadas o búsquedas grep. Para comenzar, vamos a buscar un paréntesis de apertura. Pero no lo podemos digitar simplemente así en el campo Buscar, ya que en grep existen ocho caracteres que equivalen a código de búsqueda. Entonces, si queremos buscar cualquiera de estos caracteres, simplemente anteponemos un backslash al carácter. De esta manera, la búsqueda de un paréntesis quedaría así. Sigamos. Necesitamos ahora encontrar el carácter después del paréntesis. Damos clic en el botón de la arroba y seleccionamos Comodines cualquier carácter. Fíjate que el punto es otro de los caracteres reservados para código. Cuando digitamos un punto en el campo Buscar, estamos refiriéndonos a cualquier carácter. La pregunta aquí puede ser, ¿por qué no cualquier letra? Pues cualquier letra es A, B, C, D, E, F, G, etc., sin incluir caracteres de espacios o signos. Así que resulta más versátil el código si seleccionamos cualquier carácter. Como puedes observar, después de cada paréntesis de apertura hay un carácter. Pero este carácter se repite muchas veces. No sabemos cuántas. Damos clic en la arroba y seleccionamos Repetir una o más veces. El signo más es otro de los caracteres reservados para código que te mostré en la tabla anterior. Vamos enseguida a intentar completar la expresión, así se llaman estos patrones de búsqueda, añadiendo un paréntesis de cierre. Hagamos esto, pero esta vez desde el botón de la arroba. Símbolos, paréntesis de cierre. Realicemos la búsqueda. Clic en Buscar siguiente. Bueno, creo que no funcionó del todo. Te explico lo que sucedió acá. Analicemos esta búsqueda. Le estamos pidiendo a InDesign que encuentre un paréntesis de apertura, seguido de cualquier carácter que se repita una o más veces hasta que encuentre un paréntesis de cierre. Y eso es lo que hizo. Así es la programación. Necesitamos entonces limitar la búsqueda. Borramos el signo más y desde el arroba activamos Repetir una o más veces. Coincidencia más corta. Aquí nuevamente aparece otro de los caracteres reservados para código. El signo de interrogación. Hagamos nuevamente la búsqueda y... ¡Bien! Funciona perfecto. El paso final sería definir qué queremos hacer con el texto encontrado. Generalmente, el texto del texto encontrado no se reemplaza por otro. Simplemente se le aplica un estilo de carácter. Dejamos entonces el campo Cambiar a Vacío y damos clic en la sección Cambiar Formato y escogemos un estilo de carácter. En este documento no tengo ningún estilo de carácter creado, así que voy a crearlo rápidamente aquí. Aquí viene lo mejor de las búsquedas Greg. Escucha con atención. No tienes que memorizar este código. Sucede que puedes guardar este patrón de búsqueda para usarlo en cualquier documento. Simplemente das clic en Guardar Consulta y listo. Podrás acceder a este patrón de búsqueda cuando quieras. En el próximo video de InDesign voy a explicar cómo encontrar texto entre paréntesis, pero sin incluir los paréntesis. Así que, si no te lo quieres perder, pues suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no se te pase. Si quieres aprender más sobre Greg puedes adquirir este manual que escribí ya hace algunos años. Aquí explico de manera fácil, con plastilina, este fascinante mundo de las expresiones regulares en InDesign. Igualmente, grabé un curso donde explico paso a paso el uso de los comandos de búsqueda y reemplazo en InDesign y los scripts. Ya pasé la meta de los dos mil suscriptores. Mil gracias a todos. De verdad, mil gracias. Si te gustó este video regálame un me gusta y por favor comparte. Hasta pronto.